El periodista Carlos Doret de Mola dio a conocer a través de su columna publicada en esta casa editorial la cantidad de vehículos que se han decomisado al líder huachicolero más importante del país, José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro. Entre los 221 automóviles confiscados en tan solo unos meses, se encuentran coches de lujo como un Porsche 2017, un par de BMW X4 y X6, un Mustang GT, un Mercedes-Benz, un Audi, tres Camaros, una Range Rover, una Land Rover, una camioneta F-150 de Harley-Davidson y dos Cheyenne, que van de los 713.760 pesos a los 2 millones de pesos. Además, también se decomisaron flotillas de pipas, tractocamiones, carro-tanques, así como camionetas y pick-ups adaptadas para transportar el combustible ordeñado y robado, incluso ambulancias completamente equipadas. Para sus sicarios, contaba con motocicletas, cuatrimotos y autos compactos. Hace algunos días, Loret de Mola también dio a conocer que autoridades le habían decomisado una casa con siete albergas y algunos detalles de lujo al líder huachicolero.